Un saludo con mucho gusto en la línea telefónica al secretario de gobierno del estado de Veracruz, al doctor Flavino Ríos Alvarado. ¿Cómo está, maestro? Bien, Luis, me da gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Oiga, pues, como hace ya algunos años aquí en Veracruz que se dio... Hace cuatro para ser exactos. Exactamente, cuatro años que se daba la rumorología por redes sociales y espantaban a los padres de familia, pues ha ocurrido una cosa similar allá en la región de Cardel. Y hemos estado alertando ahorita que arrancamos precisamente no caer en estos dichos. Mejor informarse a través de los canales oficiales y también a través de los medios serios. ¿Qué sucedió? Pues son falsos los rumores que se han venido dando en redes sociales. Lo que le pedimos a los padres de familia, a los maestros, pues que tengan la tranquilidad a los papás y a las mamás, sobre todo ahorita ya el turno despertino, que manden a sus hijos a las escuelas. Que hay tranquilidad tanto en Alto Lucero, como en Actopan, como en Cardel, que hay presencia no solamente del ejército, sino de la Secretaría de Estado Pública. Y obviamente estos rumores lo que generan es intranquilidad y alarman a la población. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirles a los papás, a las mamás y a los maestros que simplemente son personas que no tienen nada que hacer y que mandan, difunden mensajes, sin ton ni son, para tratar de alterar la tranquilidad y el orden de la población de Veracruz. Es evidente que el crimen organizado, así como evolucionan las tecnologías, evolucionan ellos también. ¿Hay forma de que a través de las instituciones del Estado veracruzano se pueda dar con los responsables de estos rumores, de estas versiones? Claro, porque salen de mensajes y lo que recomendaríamos nosotros es que a quien le llegue el mensaje no lo reprodujera, que no lo reenviara. Sí. Porque obviamente se tiene que investigar quiénes son los que producen estos mensajes para llegar, es un delito que estén propalando versiones falsas y que dañan y alteran el orden público. Yo creo que lo más conveniente si alguien recibe ese tipo de mensajes es que no lo reenvíe, que tenga la calma y que tenga la seguridad de que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estamos atentos y pendientes y en ese sentido nuestra obligación como gobierno es darle la seguridad a todos los veracruzanos. Es más, Luis, te comento, le comento al auditorio. El día de hoy estamos en el sur de Veracruz, en Minatistán para ser exactos, en la zona militar, donde hay una reunión con el Ejército, con la Armada de México, la Marina, con la PGR, con la PFP, con los presidentes municipales, con cámaras empresariales, con las fuerzas estatales, precisamente viendo el reforzamiento de la seguridad en el sur de Veracruz. Señor, tengo información de que, por ejemplo, en los municipios de Medellín, de Bravo, Veracruz, en Jamapa, pues padres de familia alarmados por estos rumores, se viralizó. Ya incluso está hasta Tierra Blanca. Sí. Está hasta Tierra Blanca. Entonces, es simplemente, le llega a alguien el mensaje, reenvía el mensaje, y eso altera, eso altera el orden público. Por lo tanto, no hagan caso de estos mensajes. Quien va a cometer algún delito, quien va a cometer algo, no avisa. Simplemente utiliza el factor sorpresa. Por lo tanto, quien está avisando es para alterar el orden público. Y en ese sentido, pues les pediríamos que no hicieran casos de los mensajes y que no los reenviaran también. Estamos hablando con Flavino Ríos Alvarado, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz. Señor, usted cuenta con información privilegiada, información coyuntural, información de inteligencia. ¿Detrás de esto pudiera estar la mano de organizaciones sindicales no adheridas al Sindicato Nacional de Trabajadores como la CENTE? Porque en otras entidades han hecho algo parecido. No quisiera aventurar. Es el caso que ha sucedido en algunas otras entidades federativas, pero no quisiera aventurar. Lo que sí quisiéramos en este momento es que la población tenga la tranquilidad, tenga la confianza de que estos mensajes son completamente falsos, que obviamente lo que pretenden a los mejores algunos maestros es que no haya clases también, pero no quisiera aventurar ni ponerle siglas ni nada de eso. Lo que sí, tenemos que reforzar nosotros la seguridad y tenemos que ver la garantía a los veracruzanos de que hay un Estado con normalidad, no solamente las actividades diarias que realizan. Y en ese sentido, los papás y las mamás deben de mandar a sus hijos a las escuelas y los maestros asistir a clases. ¿Para qué? Para que se inicie el proceso educativo como se inició este lunes y cumple esta calma. Pues yo le agradezco al secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, tomar el teléfono. Sabemos que anda en Minatitlán. Ya fue el homenaje luctuoso al ministerial, a la gente ministerial. Efectivamente, antes de la reunión que tenemos aquí en la zona militar, estuvo el gobernador Javier Duarte de Ochoa, donde les dio no solamente el pésame a los familiares, a la esposa, a los niños, porque hay tres niños, a la mamá, al papá, a toda la familia y presente, le hizo entrega de la medalla a Veracruz, le entregó la bandera de Veracruz y la bandera de México. Y obviamente, ¿te acuerdas, Luis, que hay una ley que obliga al Gobierno del Estado a darle una pensión vitalicia, no solamente a los miembros del Ejército, sino también de la Marina, pero también de la Seguridad Pública y de la Policía Ministerial? Una ley que aprobamos en el 2011, a petición de Javier Duarte, precisamente, para darle la seguridad a los que nos defienden, que son muchos, a los que nos protege, que son muchos, que es el Ejército, que es la Marina Armada de México, que es la Secretaría de Seguridad Pública, que es los policías ministeriales, de que su familia no va a tener ningún problema si es que algo le llegara a suceder. Y en ese caso, estuvo el Gobierno para darle esa garantía a la familia. Señor, nada más por último, y saliéndonos un poquito de este tema, hoy por la tarde estaría convocando o sesionando el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y ratificarían la elección a gobernador del Estado. ¿Cómo va a ser el trato con el gobernador electo? Bueno, nosotros concluimos el 30 de noviembre, como lo hemos comentado en muchas ocasiones. Tengo la información de que hoy a las 6 de la tarde concluye sus actividades en el Tribunal Electoral, pero hay otras etapas todavía. Y yo creo que nosotros seguiremos conduciéndonos con el orden con el que hemos venido haciendo y acatando todas las disposiciones de nuestros tribunales. Le agradezco como siempre. Un abrazo. Gracias, Luis. Buenas tardes.